¡Ay, qué cómics más locos! ¡Ahí está! ¡La nueva capitana del equipo de béisbol! ¡No me han cogido! ¡Dicen que soy demasiado agresiva! ¿Te lo puedes creer? Jo, qué bajón. Sé que era muy importante para ti. Me da igual. Si el entrenador Booker no ve mi potencial, no será tan buen entrenador. Tranqui, ya llegará tu oportunidad. La vida no es como uno de tus cómics, tío. ¿Qué estás haciendo, Omar? ¡No soy Omar! ¡Soy el entrenador Booker! Para ya, siempre bromeando. ¡Chavales, tenéis que darle a la bola, no a vuestros compañeros! ¡Mis mocos! Tío, nunca falla. Siempre me parto contigo. ¡Socorro! ¡Hay alguien ahí! ¡Ayuda, por favor! ¡No puedo bajarme de aquí! ¡Hay alguien ahí! ¡Ah! ¡Menos mal! Intentaba coger mi frisbee y me he quedado colgado. ¡Tranquilo, tío! ¡No te muevas! ¡Tío, estás colgao! ¿Lo pillas? ¡Ah, claro que lo pillas! ¡Vivate, porfa! ¡Ah, gracias! De nada. ¡Ay, perdona por lo de tus dedos! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Sois una pareja muy interesante! ¡Me caéis bien! ¡Un regalo por ayudarme! ¡Ah, no ha sido para tanto! ¡Hola, estrujitos! Son edición limitada. ¿Eres rico? Ah, digamos que soy privilegiado. ¡Príncipe Seiger! ¿Príncipe? ¿Eres el hermano del rey? ¡Por fin! ¿Dónde os habíais metido? Estaba colgado de un árbol. Discúlpenos, Alteza, pero no es buena idea que salgáis de la fortaleza. Sobre todo cuando Poncho Verde está merodeando por la zona. ¿Poncho Verde? Ni idea. Vale, vale. Pero dejad que me despida de... Yo soy Maya y él es Omar. ¡Ey! Bueno, Maya y Omar, ¿eh? ¿Queréis venir algún día a jugar a la fortaleza del rey? ¡Claro! ¡Sí! ¡Excelente! ¡Ya nos veremos! Por ahí. Parece que Maya y tú erais muy amigos. Éramos. ¿Y qué pasó? ¡Uy! ¡Luego! Todo iba guay. Empezamos a quedar con Seibier en la fortaleza del rey comiendo todas las chuches que queríamos. Estábamos en la cima del mundo. ¡Mira qué puntería! ¡Tararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararar Y eso, ¿qué es? Oh, una broma antigua. Sí, tío, de antes de que nos conocieras. Si no nos conocíamos, ¿a qué viene esa broma ahora?